Hoy, en El Explicador, el descubrimiento de la estructura del ADN es uno de los más importantes de toda la historia. La versión oficial asegura que Rosalind Franklin tuvo un papel secundario. El análisis de sus documentos revela que su talento resultó fundamental para resolver uno de los enigmas más profundos de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los volcanes se encuentran entre las fuentes más importantes de emisión natural de CO2. Un trabajo reciente utiliza imágenes satelitales avanzadas para descubrir la presencia de volcanes sumergidos. Los resultados de este trabajo tienen una gran relevancia en las estimaciones sobre el origen del CO2 atmosférico. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.